Dios escucha la oración, la oración, la oración Yo quiero cantarlo, yo quiero, cuanto más papá Dios escucha la oración, la oración, la oración El coro de este canto dice así Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Levanta tus manos y vamos a cantar ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie y vamos a cantar todos Con mucho gozo, con mucha alegría, este canto que dice así Dios escucha tu oración Hágalo con todo tu corazón Él claro que sí, escucha tu oración Si levanta tus manos y le entiendas Y le dice, ten misericordia de mí Gracias Padre Solo tú has escuchado mi oración Gloria sea a Él 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 Vamos, gotas Dios escucha la oración, la oración y la oración Dios escucha la oración, la oración y la oración Y gloria sea a Él Y gloria sea a Él Y gloria sea a Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para librar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene el poder para ayudar Y lo voy a entender Tú me has sanado Señor Cuando me accidenté Tú escuchaste mi oración Perdóname mis pecados No tengo como pagar Por solo tierra Y estás pasando por una lucha Por una prueba Solamente querer Y él lo va a hacer En mí Él lo estudó Dios escucha la oración La oración y la oración Dios escucha la oración La oración y la oración Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea Él Tiene poder para librar Y la oración y la oración y la oración Solamente clama a mí Dice Señor Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas Que tú no conoces Porque el suelo Para siempre es su misericordia Un poquito de amor Un poquito te amo Te amo Señor Mierda a mí Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Vamos con esas palmas Hermanos, Él no está muerto Él vive Y está aquí Presente Para recibir Nuestra adoración Dice así Yo sé que mi Redentor Me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor Me va a venir a llevar Me encuentro donde yo esté Y ahí me levantará Me encuentro donde yo esté Y ahí me levantará Sí, 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 la Biblia lo dice así Sí, 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 la Biblia lo dice así ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Él vive hermanos y merece la honra y la gloria Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor La Biblia lo dice así La Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Yo sé que mi Redentor Me va a venir a llevar Me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor Me va a venir a llevar Me encuentro donde yo esté Y ahí me levantará Sí, 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 la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Señor, algún día tú vas a volver por nosotros Pero tu promesa es papá Gracias, Rey Gracias, Rey Esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo es Mi buen Salvador No tengo aquí Otro más bueno Solo mi Cristo es Mi buen Salvador Señor Dele esas palmas al Señor Dice así Cante conmigo hermano y hermana Cante conmigo hermano y hermana Al Señor en el viaje Que le debo la honra y la joya Con todo nuestro corazón Solo Él merece nuestra alabanza Que le debo la honra y hermana 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 la vida, nadie te comprende mi hermano, pero Jesús es tu buen amigo, tu fiel amigo y pierdas de luz, no tengo a ti, nada de luz, no tengo a ti, nada de luz, no solo mi Cristo es tu salvador, no tengo a ti, nada de luz, no solo mi Cristo es tu salvador, no solo mi Cristo es tu salvador, yo me gozo con mi Rey, yo me gozo con mi Rey, yo me gozo con mi Rey, Aleluya, que gloria a Dios Y yo me gozo con mi rey Y yo me gozo con mi rey Y yo me gozo con mi rey Aleluya, que gloria a Dios El amor que te da tu esposa No se compara con el amor del padre El amor que te da tu esposa No se compara con el amor del padre Tu amor va más allá Más allá Sí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Cuando viniera el ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Escucha esta alabanza Si quieres, cierre sus ojos No mire para allá Todo tiene su tiempo Sí, Señor Ayúdanos a hacer tu voluntad, papá Para que cuando nos vengas Nos hayas haciendo tu voluntad Sí Mi corazón Se regociega en ti, Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? Estás en ayuno Estás en vigilia Cuando viniera el Señor Estás en ayuno Estás en ayuno Estás en el culto Cuando viniera el Señor Si quieres ir con el Señor Si quieres ir con el Señor Y el Señor Te volverá 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 Te verá Te verá Te verá Te verá Te volverá Borre tu gracia, borre tu gracia, borre tu gracia, señor soy feliz Es borre tu gracia, es borre tu gracia, es borre tu gracia, señor soy feliz Es por tu gracia, es por tu gracia Por tu gracia, Señor soy tu Rey Mi alma te alabas, Señor Señor, te dice mi gloria, te dice mi gloria 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 Eres maravilloso, eres lindo, eres precioso Te dice mi gloria, te dice mi gloria Te dice mi gloria, te dice mi gloria